Para la policía, inmediatamente quítale ese cartel a ese sujeto. Inmediatamente sáquenselo. El tribunal pasa a deliberar en este momento para ver qué sanciones se le va a aplicar a esa persona. En la audiencia el día de la fecha, el abogado Jorge Agüero exhibió un cartel de grandes dimensiones. Que yo esa miserable y basura, pero no coimero. Lo que guarda relación con el planteo que él mismo había realizado anteriormente. Y en el que había acusado al juez Díaz Gavie y los otros magistrados intervinientes en aquel proceso. De haber recibido una coima, esto es la presunta comisión del delito de cohecho. Esta actitud del abogado Agüero, que no guarda relación directa con el ejercicio de la defensa de sus asistidos. Tendría como única finalidad el perturbar el orden en la audiencia de un tribunal de justicia. Conducta que se encuentre reprimida por el artículo 241. Inciso primero del código penal. El tribunal dispone labrar un acta. Y ordenar la inmediata detención del abogado Jorge Agüero. Que será puesto a disposición del juzgado federal que se encuentre en turno. A quien se le remitirán las copias y la filmación del video necesarias para iniciar la investigación. Personal policial proceda a detener al acusado Agüero. Y conducirlo a la caidía de estos tribunales federales. Gracias. 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 Gracias.